Vamos a hacer un recorrido por los personajes Que los tenemos a todos, no lo puedo creer Max viene de la piscina Max, estás hackeado, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué haces ahí parado? ¡El agua! ¡Vamos, Toad! ¡Para, para, para, Max! ¿Qué haces ahí si acá hay una escalera? ¿Cómo hiciste eso? Ahora no podés salir de ahí, te vas a morir ¿Qué? ¿Cómo pasaste para ahí? Pará, vamos a poner play Ah, por acá capaz No, no, no podés ¿Cómo llegaste ahí? Ese soy yo, este, este es Max Ese soy yo en los, ah, en los sims Ahora te toca sacar la escalera Que mueran los adoptados y volver a poner No, no, no ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste ahí, Max? No, pará, te pongo un piso Pará, pará, pará No, no puede ser No, no me hagan esto Vení para acá, Maximiliano Dale, movete Movete Pausa Vamos a poner la escalera de nuevo Bueno, presentación oficial de los integrantes de la casa de la hermandad Nubera Temporada 1 En la casa Nubera Max Seguimos con Ferleo Ahí Epa, se puso a bailar Ferleo Fer SD ¿Dónde estás que me muestra una puerta? Ah, una heladera Ah, acá, acá, acá está Fer Te sigo, te sigo, te espío Fer Ahí viene ¿A dónde va? Oh, se están yendo al patio Alguien hizo un asadito Loki, qué raro Loki cocina Loki comiendo Me gustó Reunión Esta gente ya se está llevando bien Ahí está ¿Quién más? Bibi Nubera ¿Dónde estás, Bibi? Creo que se va a comer Todos van a comer Todos se están yendo al patio No hay lugar para todos, chicos Coman parados Bibi Bueno, agarró el plato y se fue O sea, ni siquiera se quiso quedar Charlando con ustedes parada Me parece que se va a ir al comedor A sentar tranquilamente En la comodidad de la mesa Porque afuera no hay lugar Re que todos están yendo a A buscar comida Están muertos de hambre Bueno, siguiente Laura Yo, pero Ay, miren, no se sentaron Acá, en el comedor Fueron al living Qué lindos Siguiente participante Joaquín ¿Dónde estás, Joaquín? Joaquín ya estaba comiendo afuera Miren, Joaquín y Y Rodriks Separados al nacer Quedaron reparecidos Vamos a seguir a Joaquín Ya comió Estuvo en el patio Sociabilizando Ger lo está siguiendo Es el impostor Lo va a eliminar Oh, es buena esa Soy tan linda Ah, bueno Tenemos a Ger Cook Número ¿Dónde estás? Estaba siguiendo Acá ¡Epa! Ger con la música Bien ahí Estilo ¡Oh, qué bueno Que está el juego! No había visto Ese juego Está genial Me encantó Me encantó No lo conocía Esperen, esperen Que se me fue Ger Que estaba bailando A Ger y a Ángel Lo vamos a ver Armando una banda Por allá Una banda de música Por allá en su habitación Seguramente ¡Ay, se mueve mucho esto! ¡Uh! El último plato de comida Justito Garroñó ahí El último plato Somos muchos Somos muchos Ger cenando Ahí lo tienen Siguiente Rodriks Nubero El mapache ¡Qué facha! ¡Qué facha! Que tienen estos Sims ¿Qué hace? Los ojitos chiquitos Parece bueno ¡Ay, se emocionó Rodriks! Me muero Si Rodriks ve estas expresiones Se va a matar la risa Agarra un plato vacío ¿Será que Que lo va a lavar? Me muero Si el mapache Se pone a lavar los platos No me la esperaba esta ¿A dónde va? Ah, no Va al patio Va al patio A buscar más comida No hay más Ger se comió todo Digo, el plato El último plato ¿Y ahora? ¡Ay, me muero Que fue a juntar El otro plato! Se lo robó Claro, es mapache Es verdad ¿Y Ger qué pasó? Quedó para... ¡Uh! Mirá cómo lo mira Mirá cómo lo mira Ya sabe que el mapache Es el que El que se robó ¡Eh! Presentación ¿Con quién estamos acá? Ya están interactuando Seguimos El mapache Se fue a juntar los platos Me muero Me muero la emoción Gerard ¡Gerard hablando con Vivi! ¡Me encantó! Gerard se fue a dormir Nuestro Gerard de la vida real Ya está interactuando con Vivi Me gusta, me gusta ¡Qué bien! ¿Lo veo sociable a Gerard? ¿No le suena que Gerard es una persona que habla mucho? Me suena Me suena que sí Por como habla tanto en Discord ¿No? Ahí está Gerard Hablando de la basura con Vivi Buen tema, Gerard Buen tema para empezar una charla Siguiente integrante Tenemos por acá a Ángel ¿Dónde estás, Ángel? Ay, pensé que estaban en el jacuzzi Ángel estrenando en el jacuzzi Dije yo No Está cocinando Ángel Ángel Angel facherito Con su Con su ¿Cómo le decimos acá? Bufanda Trapito del cuello No sé por qué los veo a los europeos Así como con el trapito del cuello Ah, pero qué rico Yo quiero, me dio hambre Hizo comida Hizo algo en la barbacoa Y se fue O sea ¿No tenés hambre? ¿Vas a avisar a los demás? Comer ración de avena Dice ahora ¿Qué te me hace el fitness, Ángel? No está Ángel Así que le voy a dar palo Ángel hizo Comida en la barbacoa Pero el chico Es re fitness Y se fue a comer Una ración de avena Ojo Ahí está Mirá 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 qué facha Qué cancherito Que se va con su ración de avena Ay, ahí está cambiando Ay, mirá Piensa en vegetales No, me muero Es re Ángel fitness Él quería un gimnasio Y toda la cosa Mirálo Ahí está Mañana se lo mostramos Y Último Ay, ¿qué pasó? Está incómodo Baby, lo pusiste incómodo ¿Qué quiere? ¿Qué precisa? Loki Loki comienda Loki va por la comida Dice Esa casa va a terminar siendo un cuchitril Sí Pero viste que Viste que Rodríguez Estaba juntando los platos O sea No Esto es mentira Esto es mentira Loki pensando en vegetales Esa no se la cree nadie Dale a la hamburguesa Loki Y a las papas fritas Dale que te conocemos No 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 Está rico Ay, se me fue ¿Dónde estás? Ahí Le falta más papas fritas Lo que Está pensando Está pensando Que Que Se fue de la dieta Con esa hamburguesa Estos son unos panchos Unos sándwiches Choripán Obra de Ángel Nubero Me muero que dice Quién hizo la comida Ángel hizo los dos platos de comida Para todos los integrantes Me muero No ¿No nos le diste el lado? Rodríx lo dejó en el suelo No Qué mapache Tenía que ser Rodríx Estaba aparentando Ser el Nubero bueno Juntando los platos Haciéndose el que Ordenaba la casa Y lo dejó en el piso Ahí tenemos un punto para Ángel Haciendo comida para los demás Y él se fue a buscar su avena A la heladera Tomá para vos No ¿Y este quién es? Este es Her No Están todos durmiendo En cualquier cama Her está durmiendo en el balcón Es un pobre desgraciado Pará, pará, pará Esto, esto Lo tienen que ver Es un balcón ¿Se dan cuenta ustedes? Es un balcón ¿Para qué Max hizo un cuarto? Una cama para cada uno Para que duerman en el piso No, no, no Próximo episodio Fiesta inauguración De la casa Gran Hermano Son las once de la noche Y ya están durmiendo Pero qué vagancia ¡Epa! Otro fitness Tenemos acá de Gerard Este es Gerard, ¿no? No Sí, es Gerard Andaba caminando Y de repente Boom Se tiró al piso A hacer ejercicio Gerard se levantó Y sí, Gerard Por lo menos Podrías haber dormido Una siesta en el sillón No en un banco En el balcón O sea Sos re hippie Le ponemos una carpa Gerard afuera Si quiere también Asignamos las camas Así los dejo contentos Es más Yo ni siquiera les iba a asignar cama Porque esto es una convivencia Acá tiene Acá hay libertad absoluta Esto es una convivencia Puede pasar cualquier cosa La gente se va a enojar Porque le va a usar Los objetos del otro Le va a usar Como pasó ahora La cama de otra persona Y todo así O sea Convivan Yo los tiro ahí Convivan Si se arma lío Porque se cambian las camas Porque se usan los objetos Bueno Lo resuelven ustedes Deja todo abierto Sí Todo abierto Bueno Se desvelaron todos Son las Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Y toda la gente Mirando tele Comiendo Tranqui Tranqui ustedes A ver a donde vamos Las chicas Ay ¿Qué le pasa a lo que Quiere al baño ¿Por qué camina así como chiquita? Bueno Muy bien Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este directo De la hermandad Nubera ¡Gracias! ¡Gracias!